Muy buenas noches, soy Reymundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raymundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Después de cuatro días de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2023 con 270 votos a favor y 219 votos en contra. El presupuesto tuvo algunas modificaciones cosméticas, si así le podemos llamar, en comparación con lo que envió la Secretaría de Hacienda, sobre todo los artículos transitorios para otorgar recursos, por ejemplo, para el fortalecimiento de policías municipales y estatales y cumplir con el propósito de las disposiciones derivadas por la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Pero quién mejor para analizar y explicarnos la serie de ajustes y asignaciones finales más relevantes en este presupuesto que la maestra Adriana Hernández Hortiales, a quien usted ya conoce. Adriana, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Un gusto estar con usted y con el auditorio para platicar. Creo que este es nuestro tercer presupuesto juntos. Entonces, encantada de una vez más dismenuzarlo. Y quién mejor como tú, como la especialista en finanzas públicas más reconocida en México. Y bueno, pues decirnos, Adriana, 8.3 millones de millones de pesos. ¿Para qué nos sirven a los mexicanos? 8.3 billones de pesos. Y hay dos grandes frases que enmarcan este presupuesto que las escuchamos cuando fue un proyecto y durante su discusión, que era una asignación histórica y que además celebraban que no había nuevos impuestos, no había necesidad de crear nuevos impuestos, cuando pues hay que tener cuidado de que los impuestos no son malos, ¿no? Los impuestos tienen dos grandes funciones, que son la de la redistribución, darle a los que menos tienen para que este país sea más equitativo y eso nos conviene a todos. Y la otra es para proveer bienes públicos. Entonces, creo que no hay nada que festejar porque los impuestos no son malos. Ahora una asignación histórica tampoco lo es, porque en términos reales estamos viendo que los programas que fueron recortados durante los primeros tres años de este sexenio, pues lo que se está haciendo en este 2023 es regresar a ese nivel de 2018 en términos reales. Es como si hubiéramos tenido tres años de prácticamente nada, sino de una pérdida del bienestar de la población porque se hicieron ajustes a aquellos programas que inciden de manera progresiva a los que menos tienen. Esto quiere decir, mi querida Adriana, que en esos recortes a los que se le ha llamado austeridad y que han sido reasignaciones entre ramos administrativos para privilegiar la estrategia de gasto público de la presidencia de la República, Adriana, particularmente aquellos programas cuyo impacto social en educación y en salud más hayan llamado tu atención. Sobre todo me llama la atención la reserva, se aprobaron cuatro reservas durante la discusión, una de ellas fue la escuela es nuestra, la escuela es nuestra, este programa que comenzó siendo un programa pequeño en sustitución de las escuelas de tiempo completo, pero hoy se ha convertido en un programa emblema por su monto, no por su eficacia, sino por el monto tan alto que ya tiene, tiene para 2023 un incremento del 84% respecto a 2022, esto le asigna 13 mil millones de pesos más que el año anterior y me llama la atención que dentro de esta reserva que se aprobó por el lado de Morena es que dentro de las reglas de este programa se debe especificar los componentes para los cuales se va a destinar el gasto, es decir, si este programa va a gastar en infraestructura, decir cuánto de total de programa va a ser para esta área, también para el servicio de alimentación y para el horario extendido. Me llamó la atención que solamente asignaron un monto específico que es hasta 21% para aquellas acciones que vayan encaminadas hacia el horario extendido, pero una vez más dejan en el limbo todo el 79% restante pues no tiene un esquema específico de a qué se va a asignar. Llama la atención que tiene un crecimiento del 84.5% en un año electoral y lo que nos ha mostrado tanto la auditoría como también el Coneval y también los reportes semestrales de Hacienda es que este programa se ha caracterizado por su uso opaco en los recursos. Hay escuelas donde los directores y maestros no tienen idea en qué se está gastando porque no hay un reporte y en 2020 porque llegamos a niveles ya de instancias del Poder Judicial donde se les exigía que mostraran el avance y en dónde se estaba gastando el dinero y no se pudo demostrar. Entonces me llama la atención el crecimiento tan alto de este programa en un año electoral en donde no le vamos a poder seguir el rastro y se atreven solamente a hacer una prueba para especificar que solo el 21% tiene que ser hasta 21% porque incluso puede ser menos. Puede ser asignado al horario extendido. Entonces una vez más ponen candados a medias y le asignan un presupuesto de manera exorbitante a un programa que no le podemos dar seguimiento y que se puede prestar mucho a uso discrecional de los recursos. Adriana, algo a lo que los mexicanos queremos se nos responda en términos del gasto, justamente que se nos devuelve en materia de seguridad y justicia. ¿Ahí cómo vamos a estar? Porque ya hemos tendido a confundir seguridad entre lo que se encarga el ejército o se va a encargar el ejército o bien lo que son los cuerpos policíacos. Otra de las reservas que se aprobó durante esta discusión fue quitarle mil millones de pedos al Poder Judicial, de manera específica al Consejo, y pasárselos a la de seguridad, específicamente a la Guardia Nacional, para cumplir con la reforma que se aprobó en 2019. Pero este transitorio lo que decía es, mientras la Guardia Nacional entre en funciones, las Fuerzas Armadas se tendrán que encargar del orden público. Entonces, de manera, estos mil millones no van directamente a la Guardia, sino una vez más a las Fuerzas Armadas. Y si lo vemos en términos de que es tanto, son mucho mil millones de pesos, pues también dijeron que era como para apoyar a las policías locales, a las policías municipales, y que se les estarían dando estos mil millones para temas de seguridad. Pero el Fortasec, que se eliminó, tenía alrededor de 20 mil millones de pesos. Entonces, aún con estos mil demás que le están quitando al Poder Judicial y se los están trasladando a la Guardia Nacional, que ya, como les digo, es para las Fuerzas Armadas, pues no compensa lo que le quitaron a este fondo que fortalecía, sí, a las policías municipales. Ahora, también no es tanto de recursos. Sexenios anteriores nos han demostrado que no es tanto de dinero, al menos la estrategia de seguridad no requiere más recursos porque se le ha inyectado a esta área más que a otras y no hemos tenido una baja en los índices, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un cambio de estrategia que va más allá de recursos, es un cambio de timón que no estamos viendo. Estamos dejando una vez más todo en poder absoluto de las Fuerzas Armadas y son fuerzas que no están, que no pueden trabajar en áreas de la democracia porque las áreas donde ellos se desenvuelven es totalmente el poder en una sola persona. Entonces, yo creo que ahí esa reserva una vez más queda corta, una vez más solamente es como para maquillar lo que está sucediendo. En otros temas, quisiera señalar, ya saben que siempre hablamos de los 100 pesos en el presupuesto de egresos. Si fueran 100 pesos, el 90% del presupuesto es para pagar el gasto obligatorio. Vamos a decir pensiones, vamos a hablar de deuda, vamos a hablar de Pemex, de CFE, del IMSS, del Issste, de la nómina. Pero el 10% donde se pueda hacer política pública, como lo que acabas de mencionar, seguridad, educación, salud universal, etcétera, esto va a estar financiado con deuda. La deuda que están pidiendo, que equivale a 1.2 billón de pesos, es justo lo que quiere para hacer política pública. ¿Cuál es el riesgo? Es que si no crecemos al 3% o si nuestra inflación va más allá del 8%, vamos a tener problemas de endeudamiento. Vamos a tener que ampliar esta deuda y que no estamos pagando esta generación, sino que se la estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, que para tener el mismo nivel de bienestar que hoy tenemos, pues ellos tendrán que sacrificar un poco más de sus ingresos. Adriana, nadie como tú para explicarnos también el gasto político. Justamente en este fin de semana, como sabemos, lo que se cuestionó es esta propuesta de reforma electoral que desde la presidencia se ha centrado en que se gasta mucho en el INE. Sí, pero el INE no es lo que está allá por Avenida Periférico Sur. ¿En qué gasta el INE? El INE gasta en garantizar, va desde que todos tengamos una credencial para votar, que es uno de los gastos más altos que tiene. Es garantizar las elecciones estatales, es garantizar las elecciones federales. Y ahora, lo vale, vale, es el costo de la democracia, ¿ok? El equivale, los ramos autónomos, que es donde se encuentra el INE, que son 10 autónomos, valen, si fueran 100 pesos nuestro presupuesto, se llevan solo 2 pesos los 10 organismos autónomos. Estos 2 pesos, que es el mismo peso que tiene el Tren Maya, ¿ok? Pero te estoy hablando de 2 pesos entre 10 organismos autónomos, dentro de los cuales está el INE. Y eso es igualito a lo que nos cuesta el Tren Maya. Una sola obra, que es de largo plazo y que no sabemos si va a terminar. Entonces, no es qué tan costoso. Es más costoso no tener un instituto que no es del gobierno. Es un instituto creado por la ciudadanía y que nosotros somos los que lo hemos definido y que lo hemos construido. Es una construcción de más de 20 años. Adriana, pero en esa asignación presupuestal al cajón del INE, ¿el INE después tiene que colocarle a los partidos políticos de esa bolsa? Sí, ahí vienen las prerrogativas y es un porcentaje que también es asignado a los partidos políticos. Y también cuando han dicho, vamos a renunciar y lo vamos a entregar, pues no hemos visto que eso sea una realidad, ¿no? O sea, ahora, si queremos hacer ajustes, hay programas, la escuela es nuestra, que a veces le asignan 10 mil millones de pesos y estamos en septiembre y se han gastado solo el 10% de ese presupuesto. Entonces, si quisieran, en aras de la austeridad, hay programas que no se están gastando ese recurso. Y el hecho de que no se lo gasten, lo retienen durante todo el año y no lo dejan libre para que se utilice en otras áreas. También tenemos a Pemex, que a veces se le presupuesta más de 100 mil millones de pesos para inversión en infraestructura, termina el año y no se lo gastó. Pero mientras tanto, ya 100 mil millones los tuvo en su, por decirlo, del lado de su bolsillo y no los dejó ocupar en otros lados. Entonces, la austeridad, el pretexto de la austeridad no lo es, porque sí se pueden hacer ajustes en otras áreas donde no se está utilizando el recurso. Y ahí lo vemos, ¿no? Desde ya no hay programas para los emprendedores, están cerrando oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se cerraron programas de promoción del Congreso Exterior, etc. Por eso vamos a continuar de la mano contigo para entrar ahí donde se esconde el diablo, mi querida Adriana. Claro que sí. Y hoy no alcanza, y la prueba de que no alcanza es que todo lo extra que no es obligatorio, como las pensiones, se va a estar financiando con deuda. De aquí en adelante, todo eso, todo lo que pensemos que no son pensiones, está financiado con deuda y es un gran peligro. Podemos tener otras fuentes de ingreso, como nuevos impuestos a los que más tienen, o un impuesto a la herencia, un impuesto mejor para el predial, etc. Claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar con ello, mi querida Adriana. Te agradezco, como siempre, muchísimo tu paciencia para explicar en cuentas claras estas multicifras del presupuesto. Muchas gracias, Adriana. Un gusto, doctor. Que tenga buena noche. Gracias. Buenas noches. Los recortes presupuestales a organismos autónomos como el INE ponen en riesgo el cumplimiento de sus funciones, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Adriana Hernández Hortiales. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.